Representantes a la Cámara por Antioquia se dieron cita en el sector Autolarte de Río Negro en audiencia pública con transportadores, campesinos, comerciantes y diferentes organizaciones cívicas en torno al proyecto CityRio. En realidad son dos audiencias públicas que las hicimos en un solo evento, porque están aprobadas tres audiencias públicas sobre esto que han presentado distintos congresistas, pero León Freddy Muñoz que presentó una proposición en plenaria y yo, Jorge Gómez que presenté proposición en comisión séptima, decidimos hacer las juntas porque estamos en medio del paro y el gobierno municipal no resuelve la decisión, no resuelve la situación, la situación es gravísima, aquí acabamos de ver miles de personas marchando por las calles, centenares de vehículos públicos paralizados, porque les sale mejor estar con el vehículo guardado que trabajándolo, porque no les da ni para la gasolina la desorganización del transporte que hizo el señor alcalde en este proyecto, que es un macro proyecto que contempla no solo el tren ligero que va a valer más billones que el tren metropolitano de Medellín y el otro proyecto mega que tienen es el área metropolitana. En medio del evento los asistentes y organizadores manifestaron sus preocupaciones frente a este sistema que puso en jaque a Río Negro y al oriente antioqueño. Yo creo que ya es el segundo intento de los que han administrado Río Negro en los últimos años por acabar con un gremio tan importante, por acabar con la vida de los campesinos y campesinas, de estudiantes, con esta lógica perversa que antes era Sonrío y Ociti Río. Pues en la Cámara de representantes, la Cámara en pleno aprobó una proposición de hacer una audiencia pública, que es la que estamos haciendo. Además en la Comisión Sexta, en la cual hago parte, que le toca el tema de transportes, me nombran como presidente de una subcomisión para recoger todas las inquietudes. Lo que está pasando aquí es delicado. Lo que hemos escuchado es que la gente no quiere Citi Río, quiere que desmonten Citi Río. La gente quiere que retonen las rutas tradicionales y que se concerten. Yo creo que el alcalde viene siendo muy terco con insistir con este famoso proyecto de Citi Río. La audiencia pública fue un hecho que sirvió de antesala para que en la tercera mesa de diálogo en la que participaron comerciantes, transportadores y autoridades llegaran a acuerdos concertados y se levantara el paro.